Muy buenos días, tardes, noches, gente, aquí estamos de nuevo en Guild Wars 2 de Heroes of Thrones. Nunca me sale el nombre bien, gente, no sé, intento siempre, mire que lo intento hacer, intento enseñar antes de hablarlo, pero no, no hay cojones. En los ensayos me sale muy bien, pero cuando salgo en directo y tengo que grabarlo, no me sale tan bien. Bueno, vamos a continuar, ya ayudamos a los hombres de rana, tenemos nuevos aliados ya para, en contra del famoso dragón Hydra. Vamos a intentar encontrar ahora mismo nuestros, ya ayudamos a su aldea, ahora nos toca encontrar a nuestros aliados. Venga, pues, vamos allá. Es fácil. Vamos a ver si es verdad. Venga, vamos a ver si es verdad. Venga, parece bien, pero necesito encontrar a tus scoutos primero. Aquí, usa a este warbler para los encontrarlos, los encontrar, informe a ellos de que te enviaste y te guiarán correctamente. Parece bien, gracias por toda tu ayuda. También, admiro a tu glider, pero para realmente ver la jungle, también deberías aprender a usar los musulmanes locales. En ello estoy, estoy con el reclamo también del volador. Bueno, a ver, eh... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Porque claro, tengo aquí 30.000 cosas. Creo que está aquí. Bueno, tenemos que dar la vuelta. Tengo 30.000 cosas del mapa. Como ya dije en el vídeo anterior, este mapa no es para aburrirse. Tienes 30.000 cosas que hacer. Y puedes hacer... Bueno, te puedes entretener todo lo que tú quieras. O sea... Hay mil, mil cosas. Vamos a darnos un poquito de caña. A ver si encontramos a gente por aquí. Ahí sí los tempranos estos mejan en paz, que son un verdadero pesadilla. Son, mejor dicho, una verdadera pesadilla. No voy a poder pasar por aquí, ¿verdad? Sí, sí voy a poder pasar. Bien. Ahí tenemos un hombre de rana. A ver, tú. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hablar contigo? No me dicen nada. Usa el reclamo. Vale. Supongo que... Está ahí. O sea, he hablado contigo y no me has hecho caso hasta que no te haga el reclamo, ¿no? Hola. Cuando escuché el reclamo, estaba esperando a alguien más. Tizlac me envió. Hmm. Vale. Podemos seguir para adelante. Tenemos más opción por aquí. Supongo que tendremos que seguir por el camino este. No tendremos que subir, ¿verdad? A ver. No creo. No creo. No sé si por aquí habrá algo. No sé cómo llegar hasta ahí. Vamos. Vamos por arriba. Que nunca viene mal venir por arriba. Vamos a hacernos caña. Por aquí no vamos a poder. Va a tener que ser por aquí. Qué gustazo, gente. Esta nueva habilidad para correr. Uf. ¿What? ¿Está cerrado esto? ¿Por qué? Si yo tengo... Tengo que pasar igualmente por aquí. No quiero hacer transporte. Hay un montón de muertos ahí. Pero un montón. Ah, vale. Porque es un evento, gente. Vamos a levantar de arriba. Vamos a levantarlos. Y vamos a hacer un poquito del evento, ¿no? Ya que estamos aquí. Algo lo llevaremos. Que se lo cargue este. Otro fuera. Otro está por aquí. Creo que ya está, ¿no? La ayuda está bastante bien. A ver. Tenemos que seguir nosotros. Ah, mira, mira. Tenemos por aquí espacio. Tenemos nosotros por aquí. ¿Por dónde subir? Pero no recuerdo yo que podamos tirar para la derecha. ¿Puede ser? Creo que no podemos tirar. Sí, sí podemos. Esto no lo había visto. Vale, no podemos. Esto es una cueva. Oh, qué pedazo de cráneo hay aquí. Para hacer la cabeza de la cara de Dull Siders. Bueno, pues nada. Pues si por aquí no es, tiene que ser por abajo. Vale, parece que es por aquí. Menuda vuelta he tenido que dar. Sí, señor. Vale, parece que es por aquí. Pero aquí tenemos algo. Ahí tenemos un punto de exploración. Así que lo vamos a ver. Quiero ver si apunto. Perfecto. Aquí no está disparando. Mira, aquí tenemos... Mira, por ayudar. Tenemos cositas nuevas. A ver, aquí supuestamente está el punto. Además tenemos un punto de dominio también que está aquí. No está nada mal. Vamos a darnos caña. Y aquí lo tenemos. Vale, tengo que hacer el reclamo aquí. ¿Dónde está? No me ataques, no me ataques. Vale, estás arriba, ¿no? Vale. Pensaba que estaba abajo. Me tiré hacia el loco por no mirar antes. A ver... Cuidado con este. Aunque voy a poder hacer esto bien. Vale. Lubeck estaba scoutando el hospital Kostik Itzelvillage allí. Tenía muy cuidado cuando te acercas. También recomiendo que aprendas a usar los mushermos locales. Necesitas poderosos pasos para llegar a donde vas. La aldea donde tenemos que llegar. Interesante. Ahora tengo que salir de aquí y irme para la izquierda. ¿O qué? O puedo irme por aquí y ir para allá. Bueno, vamos a coger el vuelo. Bueno, ya que estoy aquí voy a coger este punto. Cojo el vuelo, vengo para acá y hago todo esto recto. Y ya ahora volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos todo acostado. Vosotros lo veréis en el mismo vídeo. Todo seguido, todo guay. Todo ahí rápido y corriendo y tal. Pero no ha sido así, gente. He tenido que pasarme prácticamente un día más tarde. Porque he tenido que coger otra vez lo de la maestría. Ya sé, lo del salto de los champiñones es otra maestría que necesitamos. Sí o sí. Y ojito aquí con los arqueros porque estos me revientan. Pero que me revientan. O sea, no es broma. Me petan. O sea, es algo espectacular. No, no me cojas, por favor. No me cojas. No voy a ir de momento ahora para irte. Mira, nos ponemos aquí. Saltamos. Vale. Y de aquí. Saltamos. Y nos metemos dentro de... Ahí lo tenemos. Esto es donde tendríamos que ir. Y aquí tenemos donde tendríamos que entrar a la principal. Antes no nos podíamos entrar de alguna u otra forma, creo. Dios, como me revientan las... Zanitas estas, gente. ¿Dónde está? Vale, menos mal. Bien. A ver, tenemos que ir para allá. O sea, ojito aquí porque estos revientan mucho, ¿eh? No sé si aquí es el punto. Sí, aquí tenemos el punto. Bueno. O sea, que no nos va a ayudar. Pero puedo ayudarte. ¿Sí? Sí. Vale. Nos dicen que vayamos a otro sitio. Vea la aldea. Tenemos que ir para acá. O sea, prácticamente aquí al lado. Bien. Vale. Así de una vez encontramos ya a los colegas. Hola. Sabes que no te quiero hacer daño, ¿no? Eres consciente de ello. Creo que llego, ¿no? Yes. Vale. Tenemos otra bolsita más. Otro puntito más de dominio. Seguimos consiguiendo para adelante. Lo siguiente que voy a aprender es lo de los vuelos. No quiero saber nada de ti. Eh, mira, me he equivocado. ¿Se va? Parece que sí. Vale, el siguiente punto es por allá. O sea, que no es por aquí. Pero supongo que es trabajo. Si está abajo no tenemos problema. Porque desde aquí también podremos... Qué gustazo. Tiene que ser ahí abajo, ¿verdad? Tiene que ser aquí. No veo el punto. Tenemos que seguir para abajo. Pero por aquí tiene que estar la misión. Así que vamos a la misión. Luego ya, más tarde, iré a por el punto. Sí quiero entrar. A ver si encontramos ya a Prisioneros del Dragón. Y ya con esto, yo supongo que lo iremos dejando por aquí. A ver qué tal. Vale. Habla con Brahan, Rictor y los demás. ¿Están aquí? Por fin los hemos encontrado, menos más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Ahora, ¿cuánto defensa este campo de tu casa? Muy. Los guardas de Mordrem no son mentales. Están estableciendo un perimetro defensa fuerte y saben cómo patrolarlo. Rimbstone es cierto. Los guardas de Mordrem son muy fuertes, precisos. Deben saber dónde viene. Eso no importa ahora. Hay presionistas aquí y nuestros amigos podrían estar entre ellos. Vamos a entrar. Bueno. Bueno, vamos a entrar. Muy bien. ¿Cuál es tu asesión de la situación aquí? Esto parece que es un camp de gran escena de presionista. El guarda de Mordrem se va a ir, recogece vivos y muertos, y trae a ellos aquí. ¿Y esto es donde se crecen de un Mordrem que hemos encontrado? Parte de presionista, parte de la fábrica de Minion. De acuerdo. No hay fácil acceso. Pero al menos un miembro de Destiny's Edge está aquí. Puedo... sentirlo. Sentidos. ¿De un soldado como tú? Dejame un poco de ruido. De acuerdo Pues nada, vamos a reventar A reventar, se ha dicho Vale, de momento vamos suficientemente bien cargados Lo que no me quería decirle yo como loco Porque tengo poca resistencia, gente Me quito de eso Ojito de ahí Fijaos lo mucho que me quitan Para atrás Se le puede montar perfectamente Lo mucho que me quitan Y lo mucho que quito también Ojito que tampoco me quedo atrás Bien Seguimos para adelante entonces Este no es el campamento principal Sube por las escaleras hasta la miseta Vamos para arriba La cuestión es lo que nos vamos a encontrar aquí dentro La... Black ¡Suscríbete al canal! 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 dos vale volvemos para atrás porque la única forma que veo de seguir para adelante es así cargándolo con bomba, gente vamos aquí otro estos son un coñazo, estas plantas, tío uno más coge, coge, coge ahora tres dos bueno, otro más bueno, por lo menos van cayendo así los que voy a acercarse es una locura vale, ahora sí otro más me falta una creo, una o dos creo que me falta voy a matarle a ver cinco cuatro tres dos uno o sea o sea, que ojito que vamos a lo... o que es el centro de su construcción de bichos, o qué viene con equipaje las voces que le hablan, ¿no? solo hay uno el dirigente y aquí bombitas ¿what? ¿ha visto como carga? ¿puedo coger esto más? sí bueno, esto es una tetada, ¿eh? o sea, así cualquiera ¿what? algo gordo ahí coge, coge ¿what? se carga entero, gente o sea, se carga entero vamos a darle caña vale, el saltadillo se fuera y tú también vas a caer ya enseguida de silencio y te golpeo ojo que se va al siguiente saltadillo, supongo que tendremos que reventarlo ¡guau, chaval! ¡buau, son duros, eh! son muy duros vámonos por allá vamos a intentar reventarlo con esto para darle aquí de momento no nos mata pero todos salen por aquí si framos todos aquí esto hubiera caído ya vámonos nada, tengo que ir para allá o sea, es que me revientan cojo otro paquetito ¿pero por qué? sigue activándose todo esto, ¿eh? vale vale o sea, que cuando vaya para allá tenemos que reventarlo antes de que coja porque acaba de bajar otra vez un poco la vida no la ha recuperado entera esta vez o sea, que lo tengo que traer donde estoy yo vale, vente para acá por favor van para acá bien ahora sí es donde teníamos que tener cuidado y ahora empezar a darle esto ¿cuánto? ¿se ha vuelto inmune o qué cojones? ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué no? a ver tres dos uno ahora sí ahí van tenemos un poquito un poco más de punto de dominio y con un revenant delante guau qué guapo pues delante me sale aquí en el mapa o me salió morden de prisioneros entiendo que se me había delante supongo que será eso o entiendo yo aquí es donde tengo que caer ahí estamos gracias, boss aunque no estoy segura que todos se acuerdan Kinox es que no se ve verde que lo usual estoy bien intentas caer de portal a portal mientras un dragón es un dragón que se acuerda en tu espalda ve lo que verde que se acuerda aquí es donde mantienen los prisioneros a quien que se busquen está en algún lugar cerca nos vamos a sacarte de aquí mam lo juro madre olé vale tenemos aquí un cofrecete también bueno a ver tenemos que liberar todo esto pues aquí nada más que hay uno socio lo tan deja solo tú no llames a nadie vale vamos a empezar a liberar y supongo que cuando vayamos liberando los que están dentro saldrán supongo supongo esto aquí vale ahí viene más gente esto es lo que ya decía más o menos debería ser normal aunque deberían ayudarnos los que le estamos salvando vale aquí tengo otro ahí tenemos otro vamos primero por este ahí viene vamos a no me ha parado en la oh no no esto lo ha transportado aquí que ha matido bien aquí no nos ve pero ahí viene aquí al que venga lo reventamos bien la puerta abierta otra jungla abierta hombre deberían ayudarnos gente deberían nada lo que van a hacer si lo van a hacer ahí tenemos el otro eh evadido bien la siguiente la tenemos ahí vienen dos ojito con aquel que estos estos besties también hacen muchísimo daño hacen mucho daño fuera y al otro vale tenemos otro aquí y los dos que nos quedan nos quedan un poquito separados pero bueno más o menos tres que se puede decir están aquí sueltecitos hola no ha servido nada el ataque ese pero bueno han muerto rápidos nos queda este y otro más prisioneros no creo que le dé mucha gracia al morder que vengamos le llamo morder ya colega ya colega que se le está yendo un poco lo chico y quiere matarnos a todos pero colega lo abierto y nos vamos a por el último el último está ahí arriba vamos con rapidez por favor ahí está no le hemos dado a verte ese se va viene que haces el último justo detrás de esos a lo mejor por utilizar tanto la magia nueva es perjudicial tanto para él o para nosotros no sé me saca el dragón que va a postrar el dragón tío y ahora qué sigue buscando tesoriados aquí hay más eres está aquí cuánto tiempo sin verla cuánto tiempo sin verla pues nada liberarlo y no hay nadie aquí que no sé me asusta todo tan véalo no era una nada normal eso es un tronco ojito ojito que hice qué hija de que la herido para que la coja de ella madre no me jodas en serio qué cojones acaba de pasar gente en serio en serio es este el que lo ha matado pues nada pero aquí ni el de milga ni el de vamos a dar ojito ojito con el suelo vamos a quemar con todo ojito que están todos muertos ojito ojito que están todos muertos dios como están cayendo quédate quieto ya no te vayas otra vez dios como revienta está toda la patrilla prácticamente abajo ya otra vez vámonos no podemos revivirlo después un tonto no qué pocaño pasa vamos a darle caña está aquí espíritas bram hola me lo siento me también chico al menos ella tomó con Fowlund y Fowlund murió gritando como una cero que era necesito tiempo hay rituales para realizar y los espíritas no sé si estaba con ella durante el cero y y Herbó si es en ese camp quiero mi mamá y yo nunca no 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 simplemente me adiós a ella de alone solo de ir me llame te te no voy a morir aquí no hasta que ve Mordremoth caer Ya es algo personal, ¿no? Qué fuerte, gente. Dos muertes así... ¡Pero qué perra la otra! Qué perra la otra, tío. ¡Pero qué perra la otra! Necesito voluntarios para quedar detrás. Bram va a tener tiempo, pero necesita alguien para ver su atrás. Ya estaba planejando, comandante. Bram y yo ha estado mucho por lo que solo le de así. Vámonos en adelante. A ver, seguramente nos encontraron, después de Bram para su paz con el aire. Gracias, Rux. Todos los demás, ¡vámonos! El resto de nuestros amigos todavía están ahí, y el hueco, y Mordremoth. Por lo menos ya sabemos un poquito más, Mordremoth tenemos a nuestro Révenan a nuestro lado ya, tenemos al lado, y podemos seguir comentando, pero que fuerte este capítulo. Bueno, la historia se pone bastante interesante, así que nada gente, espero que os guste, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.